Música Hola chicas, que tal? Bienvenidas de nuevo al canal Hoy os traigo mis últimas compras en la página de Wincoins Que bueno, pues me imagino que ya sabréis que página es Porque es bastante conocida por aquí Y que ya os habré hablado alguna vez de ella Porque de vez en cuando, pues sí que es cierto que compro alguna cosita por allí Y bueno, pues la verdad que hice un pedido a últimos de junio Fue en los últimos días Porque hubo una promoción, no sé, había un tanto por ciento de descuento Quiero recordar que era Y bueno, pues aproveché Me salieron las cositas un poquito más baratillas Y bueno, pues por eso hice el pedido Y bueno, la verdad que ha tardado un mes Un mes y medio en llegar Es cierto que también ha habido vacaciones Y que todos se abren en correos Porque es así, pero bueno, ha tardado bastante más que otras veces Como un mes y medio aproximadamente Y bueno, pues ayer mismo lo recibí Y he decidido enseñároslo Porque ya lo voy a colocar todo bien Y algunas cosas ya están en rollo Así que nada, si os interesa Quedaros a ver el vídeo Bueno, primero os voy a enseñar esto Porque estoy temiendo que se me caiga Y se me caigan todos Y bueno, pues es un organizador de pendientes Que hacía años que andaba rondando en mi cabeza Y bueno, pues por fin Con el descuento de este código que había Pues me decidí a comprarlo Y la verdad que me ha sorprendido Porque es bastante más grande de lo que pensaba Es este cacho de organizador Lo tengo ya, como veis Ayer lo organicé con los pendientes Que más suelo utilizar Aunque aún tengo más Y bueno, no sé si lo colocaré de otra manera Pero bueno, al final así Y bueno, esto la verdad que he comprado Y unos collares Y los he puesto aquí Aunque no creo que se queden Pero bueno Los he puesto aquí de momento Los voy a quitar Porque están pesando bastante A ver si se me va a romper Y bueno, estos los he comprado Hoy no tienen nada que ver con el vídeo Y la verdad que me parece muy bonito Lo hay en negro, en rosa y en blanco Se puede elegir el color Que es algo que está muy bien Y bueno, pues La verdad que me ha gustado un montón Ocupa más espacio lo que pensaba Que es lo que os digo Pero bueno La verdad que me parece súper bien A mí que me encantan los pendientes Pues bueno Los tengo ahora aquí todos Los que más utilizo ya os digo Y los que más me gustan Y lo voy a dejar por aquí Para que no se me caiga Porque estoy sufriendo de verdad Bueno Luego me pedí también este envase Que es casi Viene así como con gotero Viene vacío, ¿vale? Viene con goterito Y bueno, la verdad que este tipo de envase Me gusta mucho Y bueno, pues Tengo pensado hacerme un aspecto De ser un Mezclando un par de productos Que tengo por aquí A ver si qué tal me va el rostro Para mezclarlo más que nada Y bueno, pues lo vi Y me pareció curioso Es de 50 ml Y bueno, pues la verdad Que está bastante bien Luego me pedí también Un famoso Clon del trabalo Y bueno, pues También se puede coger el color Hay distintos Diferentes colores Que se pueden elegir Como os estaba diciendo Y bueno, pues Yo lo cogí en En este color Así como púrpura Y bueno Ayer lo rellené Y lo tengo ahí A ver si pierde algo No voy a ser que lo metan En algún bolso Se salga Porque no sé Por probar a ver qué tal Aunque creo que no ha perdido nada Lo bueno es que por aquí Se puede ver por dónde está el perfume Ahí lo veis Y este producto La verdad que es muy curioso Si no lo conocéis Pues os explico así Un poco rápidamente Es un Lleva pulverizador Lleva su capita Y es el típico producto este En el que tú Pones tu perfume Y lo llevas en el bolso De viaje Donde sea La peculiaridad que tienen Que la parte de abajo Tiene esta especie De pitorreto Que tú lo pones En la boquilla De los perfumes Que son de spray Lo presionas Y se llena El atomizador Entonces La verdad que está muy bien En ese sentido Espero haberme explicado bien Porque es un poco Curioso de explicar Pero bueno La verdad que Parece que no se sale Y es chiquitito La verdad que no No abulta nada Y es una idea Que es estupenda Es la versión del trabalo Si lo habéis conocido Alguna vez Lo habéis visto Y demás Pues es exactamente Lo mismo Solo que más Nace económico Y la verdad que Tiene muy buena pinta Ya os digo Distintos colores O sea que en ese sentido Muy bien Luego me pedí Un kit de 5 pinceles Y hacía tiempo Que estaba pensando En comprar Pero cada vez que pedía Le iba dando largas Y bueno Los di que los habían sacado En rosita Me gustaron un montón Y con el descuento Este que os digo Que había en aquella época Pues decidí Hacerme con ellos Cada uno viene Con su plastiquito Los voy a sacar Para enseñaros Todos bien Bueno Son estos de aquí Y bueno Pues esto Si conocéis La famosa Marca de pinceles Y de brochas De Sigma Pues es un clon más Que han sacado Del kit Perdón Sigmax De las pequeñitas Para ojos Y bueno Pues sería un clon De la P80 La P82 La P84 La P86 Ya sabéis Y bueno Pues la verdad Que yo tengo la P82 Que la utilizo un montón Para sombras en crema Para correctores Están súper bien Porque son sintéticas Y por eso Pues decidí Hacerme con el kit La verdad Que son muy bonitas Así como en rosita pastel Y bueno Pues viene una Que es así Como biselada Viene otra Como un poco en punta Viene otra Ligeramente redondeada Viene otra Más redondeada Aunque está un poco torcida Que esta sería El clon de la P82 Y este Que es corte recto Aunque también está torcida Que sería el clon De la P80 La verdad Que el tacto Es muy suave Las tengo que lavar Porque no tienen polvo Es algo más que polvo Y bueno Yo siempre las lavo O sea que tampoco es lavo Pero la verdad Que en lo que es el tacto Son muy suavecitas Y tienen bastante buena pinta O sea que creo que Me van a gustar bastante Ya os iré contando Y nada Lo siguiente que os enseño Es esto de aquí Es una paletita Para mezclar Bases de maquillaje Correctores O para poner el producto En el dorso de la mano Pues lo pones aquí encima Y así no te manchas Lleva el agujerito Pues para ponértelo Y trabajar a tu manera Y a tu gusto Y viene también A juego Con la espátula Que por un lado Es así más planita Y por otro lado Es puntiaguda Y bueno Esto viene metido aquí En esta En esta bolsita Aquí arriba Venía la espátula Y aquí la La paleta Y bueno Ya os digo Que hace un montón de tiempo Que lo quería tener Y entre que me parecía caro La habían subido Un montón de precio Y dije No me gasto este dinero Luego lo han bajado de precio Y con el descuento Se me quedaba súper bien Y dije Pues lo compro Yo no lo compro nunca Así que por fin Está aquí en casa Y la verdad Y la verdad que tengo Me parece una cosa Que muy útil En cuanto a higiene En cuanto a comodidad Y todo Y tenía un montón De ganas de tenerlo Así que ya por fin Está aquí Y bueno Luego también pedí Este envase Sabéis que me gustan Muchos este tipo De cubiletes Como se llamen Para guardar Las brochas Compré uno Pequeño vacío Que no sé si os he enseñado Porque es que no sé Si hice el vídeo Al final Creo que no lo enseñé Bueno Pero entonces Os lo tengo que enseñar Porque es precioso Compré también El kit de Wincoins Con las 12 brochas Que eso sí que os hice Reviews Lo dejaré por aquí Y esta vez pues He comprado solo Cubilete vacío Sin brochas Que es lo que os digo Que para guardarlas Me gusta mucho Lo he comprado en negro Aunque hay de otros tonos Y bueno Pues son este tipo De cubiletes También limitación a Sigma Y ya os digo Que esta vez pues Lo he comprado Sin brochas Pero ya las que yo tengo Porque voy a intentar Dejar de comprar No sé si me será posible Pero lo voy a intentar Y luego también He pedido 4 paquetes De papeles Fantificantes Y a mi la verdad Que me gustan muchísimo Son bastante baratitos Y me funcionan muy bien Así que bueno Pues para tener aquí en casa Me he pedido 4 Me han mandado 3 De cajita verde Y uno con la cajita amarilla Naranjada Aunque bueno Son todos iguales O sea que Me da igual Y bueno Esto es lo que he pedido En esta ocasión No me han mandado ningún regalito Que es algo extraño En Wincoins Porque siempre te mandan Algún detallito Alguna chominada Pero bueno Esta vez no me han mandado nada Pues ya está Y bueno Tengo que reconocer Que en los últimos 2 pedidos Que hice anterior a este En Wincoins Tuve que reclamar Porque me faltaban productos O tardaban en llegar O venía algo mal estado Bueno Han tenido una serie de problemas Que la verdad Que es que me estoy dando cuenta De que los últimos pedidos No los he enseñado Y los tengo que grabar Y bueno Yo lo grabaré Y bueno Sí que quiero recalcar Que en esta ocasión Aunque sí es cierto Que ha tardado más De lo normal Pero bueno En esta etapa de vacaciones Siempre me suele pasar O sea que no le voy a echar Pum pasa a Wincoins Porque ha sido un poco De todos De correos De por todas las manos Que irá pasando Y demás Pero bueno Sé que quiero recalcar Que esta vez Ha venido todo muy bien embalado Me han mandado El organizador Aparte En otro envío Se me han mandado En dos envíos Aunque han llegado a la vez Y bueno Todo lo demás Venía súper bien envuelto En un montón de burbujas Bastante consistentes ¿No? Dan burbujitas De estas De cualquier manera Súper bien embalado No ha venido nada mal Si es cierto Algunas de las brochitas Están un poco Dobladas Pero son cuando las claves Se van a quedar bien O sea que no hay ningún problema Y el organizador Venía súper bien En un organi... Embalado Perdón Con dos planchas Que son estas De por spam Como veis Tiene la forma Del organizador Venía aquí entre medias Y me lo han mandado En un envío aparte Por eso como Aguita demasiado demás Para que no se estropeara O sea que en ese sentido Sé que tengo que recalcarlo Porque cuando lo hacen mal Lo hacen mal Pero cuando lo hacen bien También me gusta decirlo Así que nada No me dejo nada Esto es lo que he pedido En mi último pedido Tengo pendiente Me lo voy a apuntar Para que no se me olvide Los anteriores Porque he pedido Un par de cosillas También interesantes Por su sentido Les apetece Saber de su existencia Y nada más Esto es todo Si tenéis alguna duda Ya sabéis que me podéis preguntar Voy a intentar también Dejaros el post en el blog Aquí están mis redes sociales Por aquí abajo También las tenéis en la cajita Aquí también En un botoncito rojo Por aquí abajo Se pone suscribirse Si no estás suscrito Y te apetece quedarte por aquí Pues ya sabes Que simplemente es Clicar en el botón rojo De suscribirse Y es gratis O sea que genial Y no os traigo nada más Espero que no os haya hecho Muy largo el vídeo Que os haya parecido interesante O si no conocéis algún producto Y os ha gustado Pues me encanta Que os hayáis enterado Porque la verdad Que por el precio que tienen Hay cosas que están muy bien Y bueno pues Sin más Os mando un besazo muy grande Y nos vemos en los próximos vídeos Chao Y nos vemos en los próximos vídeos